Música Esto es un party por debajo del agua Baby busca tu paraguas Estamos bailando como peces en el agua Como peces en el agua La curiosidad me mata y no aguanta Ya te quiero tener Solo dime cuándo Se va pa' la calle En busca de un jangueo Para allá, donde ponga música Y ajuca y boceeo Tú, estás pa' comerte Toda esta vista, así estás tú Te ves tan rica, esa carita Y yo le dije, ay, Dios mío Qué rico, Dios mío Y luego me dio Que le guste yo Que conmigo quieres tener relaciones Tu boca no pierde el sabor a caramelo Nos dejamos llevar Cuando eres mi bandolera Yo soy tu bandolero Y ahora todo cambió Toca a ella Marí una botella Aunque se hace maltrato Se puso bella Ahora tú la quieres One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling Baby, you're knocking Aparentemente en Hawái de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Inns Peña Elysées El 있었o Lozado Robote Lozado A Lozado Lozado Va Co De Lozado Gracias.